¡Eh! ¡A dónde vas a hacer hoy a luchar! ¡Qué alegría está pasando, ¿qué? ¡A qué se te pega de luchar! ¡A qué luego de vos, soy un barrio, un viejo plurado! ¡A qué luego de vos, que mi mundo te vas a ayudar! ¡A qué luego de vos, soy un barrio, un viejo plurado! ¡Ah! ¡A qué luego de vos, soy un barrio, un viejo plurado! ¡Y no importa que caiga la juventud, a dónde vas a hacer hoy a luchar! ¡Qué alegría está pasando, ¿qué? ¡Qué alegría está!